¿Qué es esto? Es porque ya pedimos la oportunidad que nos dejen hacer programas. De la granja de los pibes del norte. Que podrían arrepentirse. Bueno, aló, aló. Sí, no, bueno. Cangejeando. Voy a escuchar esta bonita canción, después le dimos tu llamada. Cangejeando. Cangejeando. Qué lindo clásico de los pibes del norte. Hasta ahora algunos le dicen la perra, pero su verdadero nombre es la granja de los tucanes de Tijuana. Esos sí tienen un éxito llamado la perra. Éxito. Pero... Exactamente. Pero es tan diferente, no se dejen confundir con la perra y la granja. Bueno, ¿cómo? Música bonita. Música a esta hora, música para ejecutivos, porque aquí estamos la alternativa. Es por ser educativo. Escuchemos otra poquita. Música para ejecutivos. Bueno, aquí nos podemos quitar unos diez minutos más, escuchando esta linda música. Señor. Los tucanes de Tijuana. Señor, 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 señor. No, pero qué intensidad, qué intensidad, de verdad. Señor. Tóxico que me eres tóxico. Señor. A ver, ¿qué es lo que quieres ahora? Solo quiero reclamarle. ¿Reclamar su premio? Con todo lo que ha dicho antes. No, hombre, no, reclamar. No, reclamar. Claro que sí hay premios. Solo debes decir la clave para hoy. Pónganme, a ver. Control Master, repónganme en el redoble para el señor redoble. No entendí. Recuerden que el Santo Diseño es el nombre de una canción y la dimos todo el día. Bueno, entonces, ¿de pronto quieres participar con él? Cuéntanos. Gracias, efecto retardado. Aquí está. Y la clave es... ¿Sabe qué? Me cansé de usted. Ya, me cansé de usted. Ya. Ay, no. No. Huepucha, ¿qué hacemos? El delegado me mira. ¿Por qué? No, no. Me cansé de ti, pero se lo va a poner. No, 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 no. No, no, no. Eso, gano, 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 gano. La verdad es que ya lo hacían las cosas, pero ganates, ganates. No, gané nada. Ganates. Se acaban de ganar. ¿Por qué le haces muy bien las cosas? ¿Qué le pasa? Mira, aquí tenemos el nuevo y aclamado libro, Le devuelvo su abrazo de la gran filósofa y literata Marbel. No, 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 no. No, 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 no. Qué horror, qué horror. Bueno, bueno, pues ese es el libro o el de Felipe Zuleta, que cualquiera de los dos tiene montones de ejemplares aquí. Oiga. Almacenado. Mire, lo que yo quiero es que usted me deje, por favor, señor. Me deje. No, no, es que te deje. Dele bien. Que te deje participar de pronto con nuestro tastaz, que ya está lista, pero bueno, claro, está bien. Ay, sí, 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 el tastaz. Exactamente. Entonces, pero como no hablas, me toca bien adivinar. Yo no soy adivinos. Yo no tengo la bola de cristal. No, 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 no. No, 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 pero bueno, está bien. De ese así. Vamos con el tastaz. Adelante, no era el... Si las votaciones para presidente fueran hoy, y suponiendo que hubiéramos podido ver un solo debate bueno donde mostraran propuestas en vez de ataques personales, donde hubiera un tarjetón decente, y claro, pudiéramos decir entonces que cada uno de los colombianos está de acuerdo en que hay mejores candidatos a la vicepresidencia que a la presidencia. ¿Qué opinas? No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo lo entendí. ¿Será que se lo respondí? ¿Cómo así que qué? Pues el tastaz es una cosa que me ponen... A ver, ¿cómo también lo explico yo tecnológicamente? El tastaz es una cosa que me ponen el twister y la gente epiqueta para participar en la... No, deje, 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 deje así, hombre. Explíquele, Esteban, explíquele al señor qué es un hashtag, por favor. Un hashtag o un numeral es porque... A ver, Lorena, haga bien, por favor, explíquele, usted que anda en la red, ¿qué es un hashtag al señor Lorena? Lorena no está. No está. No está. Explíquele, Pedro, al señor, por favor, ¿qué es un hashtag? A ver si lo puedo decir. A ver, ¿qué le digo yo en español? ¡Ah! Es como algo que es recurrente y que las personas pueden citarlo de manera permanente. Perdóname. Felipe Zuleta, a ver si me ayuda. A ver, repíteme otra vez. Felipe Zuleta, ¿me ayuda a explicarle al señor qué es un hashtag? No, no, el anterior señor. ¿Qué fue lo que dijo el anterior señor? ¿A Pedro? No, no va a repetir. No, ya no. ¿Qué no hay frailejón? Sí. Don Felipe, explíquele qué es un hashtag al señor, por favor. Pues es que yo no soy muy experto en eso, pero yo creo que es un numeral y una frase. Hashtag. Vamos. ¿Te ganaste el libro? Felipe, tengo que decirle quién hace el dedo en eso, quién es el que da la orden. Yo le digo quién es el que da la orden. No, de cosas. ¿De cosas? Sí. No. Aquí me parece que alguien le tiene que explicar. Tengo a esta hora a Otoniel aquí en el Control Master. Otico, usted que nos ayuda con eso, explíquele al señor, sé que maneja toda esta parte en el Control Master, detrás del vidrio de nosotros. Ayúdenme a explicarle que es un hashtag musical, por ejemplo. Un hashtag musical, cordial saludo para todos nuestros amables oyentes. ¡Cordial saludo! Claro que sí. Vamos con nuestra sesión. Látima, te lo perdites. La sesión nueva, no seas falso, piensa en positivo. Aquí patrocinada por el Ejército Nacional, claro que sí, su ministro estrella. ¡Opa! Bueno, y hoy tenemos la siguiente pregunta. A ver. Nos escriben directamente desde Putumayo. Dice así, a ver, vamos a leer la carta. Sí. Ah, tiene carta, le dice la carta. No seas falso, piensa en positivo. Sí. Pues ya saludo. Vengan en su programa. Bueno, en fin. ¿Cómo diferenciar entre un bazar comunitario y un grupo de insurgentes? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo? Bueno, vamos a contestar la pregunta aquí del oyente. Bueno, mínimamente. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuánto se parecen tanto? Pues obviamente se visten igual, se peinan igual, se llaman igual, y no se sabe si lo que tienen en la mano es la coca del almuerzo o de la otra coca. Ah, ojo, ojo. Si es un bazar, la gente paga con tiquetes de cartón. Ah. Si es un grupo armado, la gente paga en dólares. Si es un bazar, en la mitad está el bingo. Ajá. Si es lo otro, en la mitad está el gringo que ayuda con la DEA. Ajá. Ajá. Bueno, y así. Ajá. O sea, si iban a capturar al señor Carlos de Emilio Loaiza, pues pregunten, pero como nadie dio información, porque... No se ha hablado el Bruno. No, 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 no. Entonces, claro, se armó un zafarrancho. Ahora, lo único claro es que no hay nada claro. O sea, usted mire el Bruno May, es una cosa ahí horrible, horrible. Porque... Porque todos ahí pendientes y pues iban a cantar la canción de Encarto. Esa que dice... Ahí tenemos a nuestro cantante, mire. Venga, Yarda. Yarda, venga. Yarda. Tras elefantes. No. Se va la sierra. No, no, no. Se ve la tela. No, no, no. Una araña. Como la tela. No, 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 ya te pasa tan triste. Vaya, vaya. Es ese montaje, hermana. Pobre Yatra. Buenísimo. ¿Y qué más? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? No, pues que nos dejas el programa. Se metía abruptamente. Llegaste bronceado. Que me cuesta en un horrible. Señor, se metía abruptamente. Tenemos programa, tenemos que comentar. Espérate, espérate. Cuatro veinticinco. ¿Qué pasó? Cuatro veinticinco. ¡Ramiro! ¡Ay, Dios mío! ¡Dique, papi! ¡Suelta el violín! Cu, 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 cultura. Música. Cu, 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 cultura. El Teatro Menor Pedro Álvaro Vivero Porero presenta. En asocio con el ballet de Felipe Zuletowski. Legalmente Rojos. La búsqueda incansable de los candidatos por el apoyo liberal. De los mismos creadores de Todos Quieren con Gaviria. Llega la majestuosa obra Legalmente Rojos. La estupenda historia de un expresidente que se debatía entre dos amores. En la mañana les daba tinto a uno, y en la tarde, once al otro. Así, como si nada. Legalmente Rojos. La compañía nueva. Son errotos y pactos también en esta conmovedora historia, petragonizada por los mismos con las mismas. Legalmente Rojos. No deje de verla en la sala de la funeraria Gaviria. Un ticket de estrés. Un ticket de estrés. Ay, señor, muy buen remate. De verdad, es intervención. Ay, ¿qué pasa? Un achetadón. Le dio como... Sí, en los Oscars. Bueno, señor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por venir, de verdad. No, no te me le vayan. Se metió abruptamente. Se metió abruptamente. Como dijo de la calle a Ingrid, tú ya no deberías de haber ido hace años. A ver. ¿Qué le pasa? Señor Dieguito, ¿qué pasó? Oye, un sonido de una cachetada. Un cachetada. En este programa no promovemos la violencia. No promovemos la violencia. Estamos de acuerdo. No se promove la violencia. ¿Viste eso que hizo... ¿Cómo se llama Willington Ortiz? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por favor, ¿quiénes fueron los protagonistas del... El presentador Chris Rock, el humorista que le hizo la broma a la esposa de Will Smith, a Pinkett Smith. Y el protagonista, por supuesto, Will Smith, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Que le metió su mano paso a Chris Rock. Horror, horror. Horror y todo porque le metió con la señora que... La señora que como que le dio una policía. No, 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 una cosa tan rara. Alopecia. Alopecia. Alopecia es calvicie. Y ahí habían cangrejado, creo. No, de pronto un mensaje. ¿Cómo que cangrejaron entre todos? Entre todos cangrejaron. Y aquí, 4 y 28, de pronto. Otrico, venga, papito. Llegó Otoyillo. No puede ser. Otoyillo. Otoyillo. No, 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 no. Uf, qué calor hace. Y así como la hontananza todavía demora y no cae, el desempleo sí. Se liberan feromonas de la ocupación que baja del 15.5 al 12.9. La intranquilidad por el desempleo. Pero, demonios. Si estás entre esos 3 billones que aún no encuentra, ¿qué hacer? Delinque. Que luego la JEP te dará la posibilidad de reivindicarte. Recuerda, una campaña por la desigualdad. Bueno, señor, muchas gracias. Soy yo. Ya dejémoslo así. De verdad. Seguimos así. Déjeme hacer pruebas. Y nunca me contestaste. ¿Qué opinaste del tastar? Ay, otra vez. No, no me acuerdo. Finalmente, ¿cuál es el hashtag? No, pero hay que pararle. O le llama aquí para que tenemos premios. No quieres los libros de Felipe Pantoleta ni de Marvel. Y tampoco quieres... Entonces, ¿cómo? A ver. Atención. A ver. Numeral. Tastas. Si las votaciones para presidencia fueran hoy, suponiendo que hubiéramos podido ver un solo debate bueno en donde mostraran propuestas en vez de ataques personales, donde hubiera un tarjetón decente, y claro, podríamos decir entonces que cada uno de los colombianos está de acuerdo en que hay mejores candidatos a la vicepresidencia que a la presidencia. ¿Qué opinas? Le quiero hacer una aclaración con todo el respeto. El hashtag no es así. El hashtag... Ay, no, no. No, a ver, ¿usted no me explico? ¿Cómo hacía aquí en la corte de circunstancia la nueva alternativa? No, no, no. A ver, a ver, a ver. De todos opinan igual. Déjeme le explico. ¿Cómo que me lo ocurre decir? Permítame que está aquí el jefe. No. Jefe, explíquele, por favor, jefe. ¿Qué pasa por el interno, Néstor? A ver, explíquele. El símbolo, el hashtag, se utiliza para marcar palabras clave o temas clínicos. No, no. No, no. No, no. Pero si viste, no, no. Él está ahora con los podcast. ¿Poscas? ¿Con los podcast? No, no, es el podcast, es el podcast. Señor, quiero que entienda. A ver, le voy a preguntar a una persona que tiene toda la sapiencia, la sabiduría. Don Álvaro Dos Populi, explíquele qué es el hashtag al señor. El hashtag, yo se voy a decir lo de Populi. Don Álvaro, cálmese, cálmese. Voy a hacer el último intento, a ver si lo entiende. Voy a hacer el último intento. Don Pipe Zuleta. Necesito, don Pipe, que le explique a este señor, don Pipe, qué es un hashtag. A ver si lo entiende. Pues, hasta donde yo tengo conocimiento. Eso es una vergajada que se me entiende. ¿Has términos en que se refiere? Uy, por ver, no. No se puede. ¿Con esa boca escribió ese libro? Uy. El último intento, con el profesor Pela desde el fútbol. A ver si, en términos de fútbol, el profesor Pela le explica al señor. Uy. Ahora, buenas tardes, quiero saludarlos a todos. Desde acá, desde Jericó. Hombre, les iba a decir que dentro de la, de lo que hemos hecho. Hermano, del día sí. No, no, no. No lo dejo, Antonio Menú. Hasta luego, señor. Lo dejo. No, queda en tierra. ¿De pronto una exigencia? ¿Una qué? ¿Dos, tres? Sí, sí. Bueno. Oiga. Déjame con la exigencia. Vea. Vea. Te traigo mi cal y ventura. Dijimos que cuando las abuelitas le vayan a dar plata a uno, al menos dejen enfriar el billete. Ay, por qué. El billete todo caliente ahí entra el fuche. No, a ver. Dijimos que cuando uno vaya a pagar algo de dos mil con un billete de cincuenta, pues no lo miren como si no estuviera recién salido del INPEC. No, tampoco. No, es elito. Déme las vueltas. Y exigimos que cuando los taxistas den las vueltas. Sí. No se desencarte con uno con un billete de mil partidos, mojosos, rojos, mil borrados. No, no, no. Qué sola. Señor. ¿Me escucha? ¿Me escucha? No, no, aquí estamos. Listo. Le tengo un hashtag, un ejemplo de hashtag directo, rápido y que puede volverse tendencia en cualquier momento. Y es el siguiente. Yo dije, perdite. Santiago Rodríguez es Voz Populi.